¿Qué onda bros? ¿Cómo están aquí Lord Destinción? Comentamos un gameplay de Halo 5 Estamos en la modalidad Extermination El mapa Abyss Cinco rondas para ganar Hay que liquidar a los cuatro jugadores del rival Equipo contrario para ganar una ronda Y efectivamente hasta llegar a cinco Así que nada, vamos a darle con todo Vamos a escopeta Vamos a dar la vuelta ¡Sorto! ¡Uno contra tres! ¡Muerto! ¡Uy! Increíble con Rocket y no me puedo matar Vale, tenemos uno abajo ¡Muerto! ¡Muerto! Vale, vale, vale Vamos a dar la vuelta Vamos a venir uno por allá Sale otro por ahí y lo matamos Vamos a la vuelta Bien, primera ronda ganada Bien, los compañeros también se pusieron serios después Pues nada, primera ronda ganada 4-0 vamos y a darle, ¿no? Segunda ronda Vale, vamos a dejar al compañero la escopeta Y la agarra ¿No la agarran? No, güey Ahí está, ya la agarraron Vale ¿Dónde estamos? Me cae Estoy viendo, a ver qué tal Vale, bien, bien ¡Muerto! Me dijo el saltito Nada para quitarme Vale Segunda ronda ganada Y por 5-0 vamos, brothers A darle con todo Darle bien Mis compañeros están poniendo a la altura Vale, un tipo de allá también lleva 5 No, ya lo tuvieron que haber matado Vale, gana la escopeta Subimos rápidamente Todos por aquí Rápido No viene nadie No ¿Y me dejas el sniper a mí? ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué bien, mi compañero! Vamos a salir por la rocket Bien, bien Vale, muerto Vamos a uno y vamos por otro rápidamente Ganada Bien, alcanzo otro ¿Qué hay otro? ¿Qué hay otro? Buena Falta uno nada más Es que no lo vemos, brothers Vale 4 contra 1 Desde hace rato Estamos 4 contra 1 Y no aparece No lo hemos visto Vamos a dar la vuelta Giramos por aquí De estar Insistencia Cambiamos BR 3 contra 2 Vale, voy a acompañar Al no Insistencia, bien Híjole, qué roquetazo Me metieron Me metieron Híjole, no Van a dar mi compañero El no A ver si logra matar a uno Y si no Ya, voy a comprar ese otro Vamos a esperarlo Golpealo Qué buena Qué buena Qué buena No, no, no Híjole, nos empataron No Onda 2 2 a 1 Llevamos 7 a 1 Y el tipo Y el tipo de helado Lleva 11 Increíble Bueno, vamos a darle Vamos a darle con todo Ponemos Guardian No voy a dejar nada de armas Mis compañeros No, no creo Es que Hagan las armas Si no las saben usar Es increíble Cuarto Vale 1 contra 2 Seguro aquí Una granada Otra Vale Simplemente va a cortar el escudo Vale No sé si hay algún sniper Por ahí Cuarto Vale, vale, vale Voy con mi compañero Acá Vamos a dar la vuelta Cuarto Uy, qué buena Una granada Vale, vale, vale Cargamos el escudo Bien Granada Lo hacemos Cuidado con la cabeza Cuarto Vale, quita la escopeta Le quitamos la escopeta Rápidamente Queda un tiro nada más No veo a nadie Yo creo que por acá viene Por acá viene uno No, vale Damos la vuelta Cuatro contra dos Una vuelta Uy A ver si me da bien Por lo que me he callado Dos contra dos Nos vamos a dar la granada Vale Están peleando entre ellos Nos vamos a dar la granada Vale Los tengo a tiro Mi compañero no se da cuenta Muerto Uy Alcancé a matarlo Vamos, arrancamos con la escopeta Cargamos Vale, 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 vale Muerto Dos contra tres Vale Está poniendo muy buena la partida Empate, empate Bien, bien, bien Con todo, ¿no? Dos a uno Seguimos Vamos a ver si podemos darle la vuelta a esto Bueno, vamos ganando Bueno, mis compañeros están tremendos No te voy a dejar Sniper Entiende No te lo voy a dejar Vale Muerto Matamos a la escopeta Digo, el de Rocket Dos contra tres Vale Vale, vale, vale Dos contra dos Bien Vale, este no se mueve Muerto Qué buena Ronda cinco ganada Ojalá O sea, no se queden parados A veces Es mala onda Que se queden parados Entonces traten de moverse No sean así Porque esta ronda Prácticamente la ganamos también Porque el otro equipo El único tipo no se movió Vamos a Sniper Vale Muerto Vale Dos contra uno Dos contra uno Pues te sigo, compadre A ver si lo vamos a matar No es que no vaya tres Rocket El tipo Vale Dame la vuelta Va a estar escondido por ahí, ¿no? Vale, vale, vale Cuatro contra cuatro Ya estamos todos vivos Todo el equipo rival Debe estar en ese lugar Vale Híjole, me mataron por la espalda No me lo creo Uno contra tres Contra uno No me lo creo Vamos, ya bailamos compañero Vamos compañero Dos contra tres Vamos a dar la vuelta Se pone muy interesante esto, ¿eh? Porque van regenerándose Mientras Vamos liquidando, ¿no? No, vete, vete, vete Bien, bien, bien Aparece con uno Vale Vale Vamos a dar la vuelta Ah, qué buen Sniper metió Qué buen Sniper metió Dos contra tres Vamos, vamos, vamos Vete No puedes, vete Vamos, atácalo, atácalo Bien, bien Tres contra dos Vamos Se pone bueno Se pone bueno Vamos Vale Cargamos Buena Dos contra dos Damos la vuelta Vamos compañero Creo que hay que unirnos ¿Verdad? Damos la vuelta Rápidamente Vale, ya tenemos a uno Vale, y tenemos otro Atrás de nosotros Muerto Asesinato Bien, bien, bien Cuatro contra dos Damos el DMR Digo el BR Muerto Vale, vamos Vamos, vamos Cuatro contra uno Bien Ronda No, me lo creo Ronda seis empatada Bueno Está alargando esto un poco Pero bueno Está muy interesante La verdad Pasamos otra vez Ronda siete Compañero Agra la escopeta Vamos a ir por la parte de arriba Vamos a agarrar el Sniper Bien Pues no alcanza No alcanza a darle Vale Ahí está Muerto Bien Ahí está el tiro de la muerte Tiro De Franco Tiró a la cabeza Cuatro a uno Y vamos a ver si podemos ganar La siguiente ronda Ha estado muy Pero muy buena esta partida ¿No? Vendo ocho No quiere la escopeta Vale, le pongo la gaja Bueno Ah, no me lo creo Dos contra tres Me he aventado exageradamente Llevamos diecinueve Abatidos No sé cuántas muertes ¿Verdad? Vamos a poner una pantalla De mi compañero Alguien que esté Vale Nomás hay dos vivos Sube Vale Nosotros aparezcan en uno Va, ahí está Estamos aquí No me lo creo No me lo creo Váyanse, váyanse, váyanse Para que regeneraran los demás Dos contra cuatro Ahí están Tienen una buena campeadita Bueno, pues así se trata el juego ¿No? Dos contra cuatro Aparecemos en cinco Aparecemos en cinco Aguanten, aguanten Bien Bien, bien Dos contra tres Muy buena Muy buena, brother Vale Pues yo voy a ver por este lado Azul Tres contra dos Queda un minuto Muerto Qué buena Uy, qué bueno Mi compañero Me lo ha quitado encima Lanzamos a escopeta Rápidamente Vale Y hagamos Bien Vamos a dar toda la vuelta Subimos Ahí anduve medio perdido ¿No? Vale Y este no se mueve El pebé no se iba a mover Pero ya lo había matado Tres contra tres Increíble Una granada Otra No Escudos a tope Vamos a ver si acá atrás No hay nada Vamos a uno Vale, pues fin de partida Brother Vale Y me matan ya al final Pues nada 4-1 Espero que os haya gustado el gameplay Ha sido muy dramático La verdad 22 Ahorita vamos a ver los abatidos Medalla de extinción 22 abatidos 5 muertes Hemos ganado 4-1 También el tipo de box Ha puesto serio 26-12 12 tiros a la cabeza Y también 12 tiros a la cabeza Y pues nada Espero que os haya gustado el gameplay Es la nueva modalidad Que han puesto de extinción Y pues nada Espero que os haya gustado Con eso mucho Y nos vemos en el siguiente gameplay Bye